Después de un episodio increíble donde se confirmaron muchas teorías que ya deduciamos los fans, en este capítulo Adult Swim nos trae un nuevo episodio en donde volveremos a puntos y fichas. ¿Lo recuerdan? El segundo capítulo de la segunda temporada en donde vemos el juego de Roy, que literalmente es un simulador de vida. Pues en este episodio estamos dentro de esta simulación y vemos a unos chicos que están haciendo desmadre afuera de una tienda, hasta que son regañados por el dueño y lo curioso es que todos tienen la voz de Morty. Llega uno de ellos y les da un folleto de que Roy está diciendo que todos son sus nietos, así que algunos van al lugar y efectivamente es Rick, que está intentando decirle a todos que son Mortys, porque al parecer Morty entró a jugar y su mente quedó repartida entre todos los habitantes del juego. Y vemos que Summer lo despierta en la vida real ya que en puntos y fichas hay un ataque terror. Entonces Rick le encarga que mientras está sacando a Morty del juego sea dura de matar. ¿Qué quieres decir? Escapullete, usa los ductos, no viste, duro de matar. Tengo 17, hay mejores formas de perder el tiempo. Mientras tanto Rick se ha convencido a algunos de los habitantes para ayudarlos, pero lo ven como una religión. Ya saben, todos somos hermanos, pues aquí todos son nietos. Entonces llega el FBI a arrestar a Rick dentro del juego por crear una secta, pero la habitante más relevante que es esta chica que dejó a su familia para unirse a Rick, convenza a los policías y logra que incluso ellos se unan. Mientras tanto, Summer está siendo dura de matar con distintas referencias a la película, repitiendo muchas veces ese chiste. Dentro del mundo virtual del juego de Roy, Rick logró conseguir que muchos ellos se unan a él, pero faltan más. Y entre los que se unieron está el padre de la chica de antes, el cual se unió solo porque perdió a su esposa y quería reconciliarse con su hija. En tu lugar también estaría enojado conmigo. Tú eres yo, jamás me enojaría conmigo. Rick va con el presidente de Estados Unidos en el juego e intenta convencerlo de ayudarlo a llevar a todos a la luna, ya que eso rompería el límite del juego y saldrían. Y vemos que el presidente era la única parte de Morty que es consciente de lo que está pasando, pero él voluntariamente no quiere ayudar porque esa porción de él es la que cree que no recibe un trato digno por parte de Rick y que está mejor siendo el presidente dentro de un videojuego. Entonces, gracias a esto, los demás presidentes de las naciones dentro del juego entran en conflicto y deciden ya no apoyar la causa. Así que para convencerlos después de lo que vio que le dijo el presidente, la chica le pide a su abuelo que les diga que los quiere. Oye, aunque te cueste decirlo, ¿por qué te quedas callado? Púdrete, ya verás que haya guerra. Como Rick no pudo decir eso, se arma una guerra mundial dentro del juego la cual es guiada por la chica en contra de Roy, pero nunca logra matarlo, así que solo se rinden quedando todo destruido. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, esta chica ya tuvo una hija e incluso su padre fallece. Así que toma la decisión de ayudar a Rick a hacer lo que él quería, pero le dice que solo tiene una condición que veremos después. Mientras tanto, Summer es acorralada y amenazada con matar a Rick y Morty que siguen inconscientes y aplica la misma escena que el final de Duro de Matar. Se pega una pistola a la espalda y justo cuando iba a usarla, Rick y Morty salieron del trance y mataron a esos tipos. De hecho, uno de ellos hace algo muy raro y les ayuda un poco. Y vemos que la condición que le dijo la chica del juego, que se llamaba Marta, es que ella pudiera quedarse a vivir el resto de su vida ahí. Así que Rick la cumple y deja una batería infinita en el juego y pide que la almacenen tal cual está. Así termina el capítulo. Estuvo medio flojo, pero está claro que no todo el tiempo vamos a ver capítulos como el anterior. Eso es todo por mi parte, denle like y compartan si les gustó. Me es de mucha ayuda. Nos vemos en el resumen siguiente. ¡Gracias!